Sería una pena que los legisladores aprueben esa disposición de despenalizar el aborto porque irían contra la misma constitución, sobre todo donde se habla del cuidado de la vida desde el nacimiento, la concepción hasta el último de su muerte natural. No contradeciríamos, se contradecirían también los legisladores con esto porque un derecho fundamental de ser humano es la vida, el cuidado y el respeto de la vida. Ojalá que ellos piensen bien la decisión que se va a tomar y más que todo no pensar en los intereses políticos e ideológicos, más que todo pensar en la vida de la persona y pensar en los valores fundamentales de nuestra sociedad que es lo que nosotros más respetamos y promovemos en este momento. Pero ojalá que ellos lo piensen bien y no se dejen confundir con los intereses políticos más que todo. Gracias. 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 Gracias.